No, mentira, yo no sé ningún Peter McKenna ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a un nuevo video En el día de hoy nosotros salimos Básicamente a hacer fotos A practicar la fotografía Y eso es algo que yo les recomiendo hacer Vamos a cruzar la calle aquí Pues sí, yo les recomiendo hacer eso a muchas personas Que están metiéndose en el hobby de la fotografía Sal con tu celular, sal con la cámara Con lo que tú tengas, cualquier dispositivo Y sal a hacer fotografías Por más malas que sean, simplemente tú estás practicando Así que nada Estamos en una misión buscándole unos guantes A el señor Angelo aquí Que realmente no está tan caliente Como ustedes dicen en los comentarios Así que sin más preámbulos Vamos a empezar con este video Que es lo que es mi gente Llegamos al primer lugar que me llamó la atención Tenemos como media hora básicamente caminando Y esto fue lo que me llamó la atención Esa vainita que ustedes ven ahí Y nada, yo decidí hacerle una foto A eso ¿Qué? Oye este m*** con que me quites del medio Entonces yo decidí hacerle una foto a eso Bien simple para practicar Esta fue la foto Aquí está Angelo haciendo su foto Angelo, ¿qué es lo que? Aquí inventando Mira, con la técnica ando yo metido para acá Nadie te manda Yo no me había dado cuenta La cantidad tan grande de posibilidades Para fotografía que tú puedes encontrar En el mismo lugar donde tú vives Si ustedes no han hecho eso Yo realmente considero que algo muy importante Como dije al principio del video Salgan de su casa Un día que ustedes en vez de pasarse Tres horas, dos horas Consumiendo contenido de otras personas Si a ustedes les gusta crear contenido Salgan a crear más Y dejen de consumir tanto contenido Bueno, la palabra era Crea más, consume menos Pero ustedes entienden a lo que yo me refiero Donde yo estoy viviendo No es algo tan común Que tú salgas a grabar tus vlogs Así que la gente me está viendo pilas Pero eso no importa Haz lo que a ti te gusta Sin importar la opinión de las otras personas Así que ¡Seguimos! Yo quiero que tomen esto Más como un ejercicio Por ejemplo Esa matica No sé si se ve ahí Vamos a tratar de acercar un poquito Esa matica me pareció interesante La composición de esa fotografía Como se ve con el camino Hacia allá atrás Entonces Cualquier idea que a ustedes les surja Mientras ustedes salen a hacer fotos Yo considero que deberían ponerla en práctica Porque no saben lo que pueden sacar de eso Y aquí está la foto que yo hice Para ese Vamos a ponerle el palo O el palito El palito Viene foto Y aquí un momento random Angelo ¿Cómo usted se siente? Doctor Bueno, doctor Estamos más frío que el día Che, grabamos bien Que me están mostrando el caco No, en verdad ¿Eh? Ahora hay caco de más ¿Qué fue, bro? No, en verdad Es lo que tú dices O sea, el que El fotógrafo que está empezando algo Debería coger un día Simplemente salir a hacer fotos A mejorar su técnica Pero usted considera que debería salir con este maldito frío Como sea, loco Eso no sabe Nosotros tenemos esta condición Pero es lo mismo Si estuviéramos allá En el RD Con el calorazo Hay que salir Lo mismo O sea Porque el clima esté frío No hay que esté caliente Ya ustedes saben, mi gente Ese es un consejo de Angelo Vayan a suscribirse a su canal Que él está empezando Y ustedes Bueno, yo estoy empezando también Vamos a lo de empezar Seguimos con la fotografía Como ustedes podrán notar Yo estoy un poquito más abrigado Bueno, no más abrigado Sino que me abroché la brigada aquí Porque es un ching Está poniendo más frío Tenemos como 50 minutos caminando O más Como una hora Y ya se está sintiendo el frío Pero encontramos este lindo Bello bosque Monte Y culebra Lugar Como ustedes lo quieran llamar ¿Qué cosa? Mando ¿A dónde diablo No llevar ese camino? Yo me atrevo a darle para allá hoy Vamos a darle para allá Mi gente Le vamos a dar para allá Y vamos a ver Que sabe Acabamos de encontrar estos hongos aquí Y ya Solo podría compartirles eso Señores Si ustedes van a salir A hacer una vaina No salgan con tenis De flow Yo venía caminando Y con este tenis Me empujé arena Por atrás De este tenis Por aquí atrás Y ahí mírame la media A ver Full de tierra Epic fail bro Encontramos otro lugar Como el que filmé anteriormente Son esos caminitos Que ustedes están viendo ahí El ángel está tomando fotos Realmente este viaje Fue más productivo No tanto por el contenido Que estamos haciendo en YouTube Que ustedes están viendo ahora Sino porque Encontramos muchas localizaciones Donde puede salir Excelente contenido Entonces Eso es una de las cosas Muy importantes Que yo considero Que uno saca Cuando uno hace Este tipo de actividades Así que Salgan A buscar lugares En su casa Cerca de su casa Un monte Que ustedes tengan atrás O lo que sea Y traten de practicar Mejorar el ojo fotográfico O ya sea para video Y nada Vamos a ver si no Me meten preso hoy ¿Qué es lo que es loco? Aquí viendo videos De Fizzmakers Invirtiendo tiempo Señor Invirtiendo tiempo Nada Tenemos como dos horas y pico Caminando Y estamos cansados Decidimos hacerlo caminando Porque estaba demasiado frío Y había mucha brisa Para venir en una bicicleta Y queríamos hacerlo Ya sea en una bicicleta O caminando Porque cuando uno ve en vehículo Uno se pierde muchos lugares Que realmente vale la pena Como detenerse Después de dos horas Y como diez minutos ¿Verdad Ángelo? Como un rato caminando Bueno si Salimos a las doce La casa y son las tres O sea que son más horas Pero ustedes saben Yo creo que encontré El lugar que más me ha gustado De todos los lugares Que hemos visitado En el día de hoy A lo largo de nuestra caminata Y yo siento que es Porque a mí me gusta mucho La tardecer y lo amanecer Y si a ustedes también Les gusta ese tipo de cosas Miren la foto Que yo voy a poner a continuación Y me dejan saber En los comentarios Que opinan Creo que mi gente Hasta aquí el video De esta semana Si te gustó el contenido Te invito a que te suscribas Le de like si te gustó Y te invito a que vayas A explorar lugares Así en tu casa Con tu celular Con tu cámara Si te gusta la fotografía No dejes que el equipo Te limite Y hablamos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.